En el mundo existen criaturas malditas que parecen extraídas del propio infierno Muchas veces mientras navegamos por internet, nos topamos con videos sumamente extraños Videos que aseguran la existencia de un mundo desconocido entre nosotros Exactamente eso es lo que estás por ver Una recopilación de metrajes que simplemente no tienen explicación alguna Y que por tu bien, deberías dejar en este momento un like y compartir En especial si quieres tener una buena noche Un sujeto en Estados Unidos llamado Timothy Asegura algo extraño ocurre dentro del desagüe fluvial local Como nadie le creía, decidió llevar a un grupo de amigos para investigar la alcantarilla desde dentro Pero algo bastante inquietante ocurriría ¿Qué es eso? ¿Acaso se tratará de una criatura totalmente real que acecha incluso muy cerca de su hogar? Timothy afirma que hasta día de hoy, tanto él como sus amigos jamás supieron de qué se trataba, pues aseguraron nunca jamás volver. ¿Qué rayos era aquella cosa? Recuerda que al final, tú tienes la última palabra. Número 4 Fue publicado el 3 de abril del 2012, un video bastante antiguo pero sin dudas perturbador. En él se ve como un grupo de amigos irrumpen en propiedad abandonada y evidentemente privada, forzando la entrada para ingresar. Es entonces luego de entrar, que mientras revisan el predio, para así asegurarlo, ocurriría algo que sale de todo nivel de horror. Cuando el momento de tensión llega a su punto de límite, ya que aseguraban haber escuchado algo. La figura de alguien o algo se logra captar por una milésima de segundo en cámara. ¿Qué crees es aquella cosa? Por su forma no parece para nada natural. Además de que si se trata de alguien, ¿qué rayos hacían este sitio? Bajo la inmensa oscuridad y en un perturbador sitio como este. Recuerda que al final, tú tienes la última palabra. Una fría noche, un sujeto daba un paseo por un bosque cercano a su casa, cuando de pronto ruidos extraños y la sensación de que algo o alguien le acecha, hacen que saque su teléfono y comience a documentarlo todo. Muy bien. Llega el mirocríbete al final. Hasta la fecha no se sabe que rayos era esa cosa El video ha sido tema de debate incluso en televisión Creando una simbiosis aún más aterradora y verídica O decir verdad, la realidad supera la ficción Y este metraje tan solo quedará para la posteridad Como una prueba irrefutable de que un mundo desconocido Habita entre nosotros Un video bastante extraño fue publicado en YouTube por una chica llamada Madiana Mientras se encontraba con su esposo Comenzaron a publicar varios videos Luego de que cosas extrañas ocurrieran alrededor de su casa Asegurando incluso una criatura aterradora les acecha Al otro día luego de esto Encontraría pisadas bastante extrañas fuera de su hogar Es entonces cuando cae la noche Que entre la oscuridad comienza a notar como algo se mueve Ok entonces Ok guys, I'm sitting out back smoking I have my c*** But I'm hearing something I'm hearing something talk in my voice I'm gonna call out to it And I'm gonna turn the camera around Ok 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 Hello? Hello? Oh f*** Oh f*** Oh f*** Oh f*** Algo replica su voz y se escucha tan cerca Y asegura le está acechando Lo que no notaste es que mientras giraba la cámara por el patio Parece haber un par de luces brillantes mirándole fijamente Jamás volvió a publicar un video luego de aquella noche Quizás algo bastante perturbador le pudo haber ocurrido ¿Qué crees era aquello? ¿Has pasado por una situación similar? Déjamelo saber en los comentarios Número 1 Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá Antes de avanzar al primer puesto Reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas a este canal En mi Instagram posteo historias de terror todo el tiempo Si me sigues te apuesto todo lo que quieras a que no te arrepentirás Algo muy extraño fue filmado en Oregon, Estados Unidos Un grupo de jóvenes aseguran escuchar ruidos extraños provenientes de un túnel de alcantarillado cerca de su casa Deciden internarse con la intención de captar los sonidos extraños Es entonces cuando toman una cámara y logran captar esto I'm coming up on the tunnel right now I'm hearing the noises inside the tunnel And Hello? 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 video fue publicado en el año 2007, es por esto que la resolución no es la mejor, pero en lo que todos concordamos, es que aquellos perturbadores sonidos no son para nada este mundo, pero lo que logra captar al final me deja sin palabras, que rayos es esa criatura, cosas como estas acechan el alrededor de tu casa, por eso te recomiendo muy bien cerrar tus puertas y ventanas, no sea que una de las criaturas que viste el día de hoy, destrocen tus sueños, no me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción, o esta aterradora voz que escuchas, retumbará en tu memoria y cada esquina de tu habitación, en especial antes de dormir, yo he sido Bukbuo y que el miedo te acompañe, adiós. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta el emoji de un diablito, le haré triple corazón a todo el que lo haga, por cierto seguimos mostrando nuestro rostro en los próximos videos, a ustedes que dicen buditos, adiós.